Un aula 10 de la UNED con muchas butacas libres ha acogido la jornada situación de los menas en Melilla alternativas desde el tercer sector. Dos ponencias que buscan un debate y alternativas para el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. Yo no le llamo de fenómeno, le llamo desgracia, porque ellos no son realmente los culpables, sino que es toda la política globalizada, etcétera, lo que están provocando esta desgracia de la humanidad. Entre los ausentes ha destacado la principal responsable en Melilla de estos menores extranjeros no acompañados, la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, así como los encargados de los diferentes centros de acogida. La primera de las ponencias corrió a cargo de Sergio Cepeda, investigador de la Universidad de Granada, que centró su tesis en este fenómeno en la ciudad de Ceuta, una localidad con un perfil muy parecido al melillense. La segunda charla indagó en el problema local de la mano de dos activistas de la ONG Prodein. Las ponentes han utilizado los términos violencia policial, documental e institucional, para definir lo que a su juicio son los principales problemas de los menas en Melilla. Las autoridades que son las últimas o las últimas responsables de dictaminar leyes o de movilizar personal, pues parece ser que no interesa, quizás por motivos políticos, el verdaderamente ayudar a los niños que salgan de las calles y que tengan un futuro. Nosotras únicamente nos basamos en los testimonios de los niños y hay testimonios de violencia directa, de violencia psicológica, de extorsión, de amenazas. No es la violencia documental. En Melilla no se cumple la ley y cuando un niño llega, cuando no va a poder estar más de tres años y medio porque ya va a obtener la mayoría de edad, es imposible que se documente. La figura del educador de calle o las clínicas de calle son algunas de las soluciones que proponen para ayudar a estos niños. Se llama ese vínculo terapéutico para no imponer, sino que sea el propio menor el que decida abandonar el mundo en el que está viviendo en pro o a favor de algo que él ya entiende que es mejor para su vida que de la forma que está viviendo. Si un niño tiene hambre, tiene que comer. Y si un niño tiene frío, lo tienes que atender. O si un niño está herido, tienes que luchar para que lo atiendan en el hospital. Una iniciativa que busca solucionar el fenómeno de los menores no acompañados, mejorar la situación de unos niños que sobreviven en las calles de la ciudad. Donde hay dos países, ninguno de los cuales realmente se quiere hacer cargo de ellos. Es la verdadera realidad.